En Torreón existen 4.5 metros cuadrados de área verde y recreación por habitante, cuando la ONU considera que deben existir 15 metros cuadrados, informó el director del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad, José Antonio Ramírez Reyes. Tendríamos que plantearnos generar, según nuestros diagnósticos, dos parques urbanos nuevos. De aquí a 30 años, Torreón tiene que tener dos parques tipo Venustiano Carranza o Bosque Urbano. Uno en el norte y otro en el suroriente. Pero en lo que llegamos a la gestión como sociedad, a tener esos espacios, sí podemos ir generando estas pequeñas áreas de no más de 100 metros cuadrados. Torreón, junto con otras cuatro ciudades del país, ganó el concurso Multicity Challenge de la ONU Habitat para mejorar el espacio urbano. Y por fin vamos a poder implementar en cuatro cruces de la ciudad, parques de bolsillo con cruces peatonales seguros, porque además del bajo índice de espacio de recreación por habitante, también el centro histórico es un área donde existe mucho atropello peatón y ciclista. El concepto de parques de bolsillo nació en San Francisco, California, para aprovechar algunos espacios destinados para vehículos, pero que no son utilizados porque las vialidades son muy anchas. Este modelo ha sido adaptado a la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y ahora en Torreón. Derrick Vaquera, Meganoticias.